Abrazo Lalo, saludos, saludos. Vamos con otro dolor de cabeza de José Ramón. ¿Quién? El Barcelona. Ay, por Dios, el Barcelona ganó. Se le va, se le va al Madrid José Ramón, se fuga, se fuga. Se fuga. Se fuga como se fugaba Indurain hace algunos años. Espérate, 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 no corras, no corras, jovencito. Al Madrid le faltan partidos por jugar, como le faltaba a Barcelona jugar contra el Betis. Ahí está Moisés, que te lo puede explicar perfectamente. Moisés, ¿cómo estás? Está en Sevilla. Buenas noches, saludos desde los aledaños del campo del Real Betis, el Benito Villamarín, donde el Barça hace un ratito ha ganado por 1-2, un partido importantísimo. Dejarme que os diga mi modo de verlo. Uno de los mejores partidos del Barça en la temporada, porque ha sido práctico en el juego, porque ha tenido mucha presencia, porque ha tenido gol, porque ha conseguido el 0-2 desactivando prácticamente al Real Betis, y solo un accidente. Jules Koundé, que introdujo la pelota dentro de la portería de Marc-André Ter Stegen en el tramo final del partido, sin querer, le dio algo de chispa al Real Betis, pero el Barça fue un equipo muy, muy superior, demostrando que es el mejor equipo de la Liga a día de hoy. Así es, está en buen momento, sobre todo de visitante. Moisés, ha ganado nueve partidos seguidos, visitante, y ha recibido solamente siete goles en la primera vuelta del campeonato. Siete goles ha recibido, tres de ellos en un mismo partido, en el Santiago Bernabéu, en el clásico de la primera vuelta, y el Barça, que ha ganado en estadios realmente complicados, como el Wanda, como Mestalla, el campo del Valencia, el campo del Sevilla, el campo del Betis, el campo del Mallorca, el campo de la Real Sociedad. Es decir, la colección de triunfos del Barça lejos del Camp Nou empieza a ser ya importante esta temporada. Le quedan salidas imponentes, por ejemplo, Villarreal en pocos días, pero el Barça está haciendo un camino recto en busca del campeonato. Moisés, yo quiero que nos respondas esto con toda la franqueza posible. Tiene 50 puntos, ocho más que el Madrid. El Madrid tiene un partido pendiente. Un partido pendiente en el Madrid. Con el Elche, con el de la Liga. Correcto. Moisés, ¿el Barça apunta para campeón de España? No, no, con el Valencia. Con el Valencia. Con el Valencia y con el Elche también, ¿eh? El Elche fue suspendido cuando se fue a jugar la Supercopa. No, con el Elche. Tiene un partido pendiente. Sí, con el Elche. El Elche le va a caer en el Mundial de Clubes. Al Madrid solamente... No, solamente le quiere un partido pendiente. Pero eso lo va a suspender. Al Madrid tendrá un partido pendiente. Sí, José Rodón, pero hoy no. Cuando sea el Mundial de Clubes que no podrá jugar con el Elche. No me hables a retrativo. Hoy no. Recibe mañana al Valencia. Recibe mañana al Valencia. Recibe mañana al Valencia y al Madrid. Hoy tiene ocho puntos de diferencia con un partido menos. Esa es la realidad del Madrid. ¿O no, Moisés? Sí, sí. Y un Madrid que no se puede despistar. Es decir, mañana el Madrid ante la Real Sociedad hizo un partido también espectacular. Excelso el equipo de Carleto Ancelotti. Con Vinicius y con Rodrigo abiertos en los costados. Con un Kroos y un Ceballos que movieron muy bien al equipo. Pero no le dio para ganar el partido. Empataron a cero. Ahí el Barça agarró ventaja. En la clasificación. Y bueno, tú me preguntabas. ¿Es el Barça favorito para la Liga? A día de hoy sí. Porque es el primero y tiene una ventaja de cinco puntos. Tiene el clásico en unas semanas en el Camp Nou. El clásico liguero que puede acabar por ponerle la puntilla al Real Madrid. Pero esto es muy largo. Queda mucho. Y de aquí al mes de mayo van a pasar muchas cosas. En eso estamos de acuerdo. Bueno, ¿llegará Julián Araujo o ya se cayó? Bueno, no, no, no. Están peleando. Y ESPN ha podido mantener contacto con fuentes de alta gama de FIFA. Y esta mañana estas fuentes lo ponían muy, muy complicado el que Araujo pueda firmar por el Barça. Hoy hemos podido hablar aquí en Sevilla con fuentes del Barça que nos han explicado que quisieron mandar la documentación a tiempo. Que realmente lo hicieron, pero que el documento, el archivo que querían mandar pesaba mucho y se bloqueó el sistema informático. Vamos a ver si eso se lo acaba aceptando la FIFA que dicen, ya te digo, fuentes de FIFA dicen que por un segundo tarde es igual llegar un segundo tarde que un día tarde. Ahora, Moisés. Que ya es llegar fuera de tiempo y que por lo tanto el traspaso o la llegada de Araujo al Barça va a ser publicado. Bueno, eso lo podría hacer el fútbol mexicano sin ningún problema. Pero allá no. Ahora, ¿qué tanto, Moisés, qué tanto dolió en el Barcelona el hecho de que se cayó la operación por el marroquí Amrabat? ¿Qué tanto dolió eso? No, la Fiorentina pidió que le pagaran directo. Sí, bueno. Bueno, una operación... Ahí está. Esa es la clave. Es decir, Amrabat era un sueño de verano en el mes de enero. ¿Me entiendes? Era algo imposible. El Barça no puede pagar 40 o 45 millones de euros a la Fiorentina, que es lo que habría aceptado el conjunto italiano. Pero bueno, Amrabat ha mostrado disposición para venir al Barça. Al Barça le hace falta un centrocampista del perfil de Amrabat. Veremos qué pasa el próximo verano. Sí, puede llegar inclusive sin costo alguno Amrabat. Ahora, la idea es aquí, José Ramón, Moisés, sustituir a quién? ¿A Busquets? Colocarlo en la posición de Busquets para que Busquets descanse. Pero ya está pensando el Barça en jubilar a Busquets. Posiblemente para fin de año. A Busquets. Posiblemente. Sí. ¡Gracias!